Bienvenidos mis amores, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, bueno esta vez les traigo un poderoso ritual y oración, porque vamos a hacer la oración también y es para proteger las relaciones de pareja, proteger las relaciones amorosas, tanto para novios, esposos, es un ritual que realmente se necesita primero concentración, ok, ahora bien, no necesitas tantos materiales, pero sabes que es lo que necesitas y lo que es más importante, la intención y el conocimiento, antes de iniciar este maravilloso ritual, los invito a que les den me gusta, si eres nuevo suscríbete para que estés atento a las consultas que hago en tarot en vivo, que son gratuitas, o los super chat, también los invito a seguirme en mi Instagram, tarot Eleonora, en la pantalla va a estar el número o el número que pueden utilizar para que se puedan contactar conmigo para cualquier duda o pregunta, ahora bien, vamos a hacer el ritual, verdad, fíjense que yo ya tengo aquí ya los materiales preparados, así ustedes también tienen que hacerlo, ustedes tienen que tener los materiales listos en la hora de hacer el ritual, ok, recomendaciones, antes de hacer este ritual es bueno que lo hagan cualquier día de la semana, cualquier hora del día, sea noche o de día, en la hora que tú te sientas, vamos a decir, pleno, que te sientas seguro de hacer el ritual, ahora bien, esto lo pueden hacer en luna llena o en luna creciente, ok, no es recomendable que lo hagan luna menguante, pero si ustedes están pasando una situación de urgencia y necesitan una protección así de rápido, pues entonces, mis amores, es el momento de hacerlo, ok, sin importar la luna porque ustedes se lo van a encomendar a Dios, ¿a quién se le vamos a ofrecer este conjuro o este ritual? Se lo vamos a ofrecer a quien usted le tenga fe, a San Valentín, a San Marcos, a los ángeles, por lo menos a Miguel Arcángel, o sea, ustedes le pueden hacer a quien realmente ustedes sientan una fe en la hora de hacerla, de todas maneras yo les voy a dejar la oración en la descripción y la vamos a hacer aquí. Bueno, antes de iniciar a hacer el ritual tienen que lavarse las manos y la boca, ok, se van a lavar bien las manos con jabón, se secan con una toalla blanca que esté limpia, tus manos tienen que estar limpias, luego te enjuagas la boca, ¿por qué? porque necesitamos estar puros. Ahora bien, es recomendable también que se hagan un bañito de limpieza y luego un bañito de amor. Vamos a agarrar un plato y le vamos a poner un círculo de sal, no sé si lo logran ver ahí, ya tiene un círculo de sal, tiene pimienta, romero, yo el romero lo tengo seco porque se lo pongo a la luna llena, pero ustedes pueden usar romero fresco o seco, no importa, van a utilizar la foto de la pareja, ok, yo estoy utilizando aquí una foto, la foto de la pareja y un diente de agua, pero lo más importante es un bolsito. Este bolso ustedes mismos lo pueden hacer o lo pueden comprar, yo recomiendo que ustedes mismos lo hagan porque cuando ustedes lo estén haciendo, ustedes le van a poner la intención al ritual, ¿para qué es este bolsito? Sin embargo, esto tiene que ir ya cocido, yo lo hice así como un método de muestra, pero ustedes lo pueden hacer en sus casos, ¿ok? Vamos a necesitar tres velas, sean blancas, azules, amarillas, el color no importa, ¿ok? Aquí lo que importa es la intención y la fe. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es agarrar las velas, ¿ok? Yo por lo menos las velas, yo las conjuro y les coloco realmente, yo realmente les coloco agua florida, que en este caso el agua florida lo tengo acá, ¿por qué el agua florida? Bueno, entonces vamos a escribir, vamos a escribir el nombre, aquí tengo el lápiz, el nombre realmente de arriba hacia abajo, yo a veces suelo hacerlo con la uña, ustedes lo hacen con un palito de madera, entonces yo por lo menos voy a escribir el nombre de mi pareja, fulanito de tal, tres veces, y voy a escribir mi nombre en forma diagonal, porque tú eres la que estás dominando, y así lo vas a hacer en ese mismo instante con las otras tres velas, ¿ok? Fíjate. Vamos a untarnos un poquito de agua florida en las manos, y vamos a invocar a esta obra en el nombre de Dios, yo pido permiso a esta obra y en este santo momento a todos los espíritus de luz que nos acompañan a esta obra y en este santo momento, pidiendo la atención de los ángeles, de los arcángeles, de mi ángel de la guarda, San Valentín, San Marcos, Santa Marta, todos los guías, seres espirituales, ustedes pueden nombrar a quien ustedes le tengan fe, San Judas Tadeo, les pido la presencia para que me ayuden a conjurar el día de hoy este ritual, un ritual de protección, de pareja, de familia, de hogar, para que me dé el conocimiento, la intuición, para que me libre de todo mal, Padre, aquí estoy yo, tu hija, y dicen su nombre, le soplan a las velas, y a continuación la vamos a aprender. Siempre la vamos a aprender con palitos de fósforo, no con yesquero. Y rezamos un Padre nuestro para jalar a los espíritus de luz, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y danos hoy nuestro pan de cada día, como también nosotros perdonamos lo que nos ofende, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Bueno, lo dije rápido, pero para que el día no se haga tan largo, pues ustedes lo tienen que hacer allá, de lo más cómodo. Ya después que tenemos ya la velita dentro del círculo del sal, vamos a agarrar también y le vamos a colocar, nos vamos a echar en las manos, agua florida, y lo vamos a secar, ¿ok? Y bueno, aquí en esta hora, en este santo momento, yo estoy aquí conjurando un amuleto de protección, de amor, de protección para alejar todo el mal, ¿ok? Vamos a colocar la foto de la pareja, si no tienen fotos juntos, pues colocan la foto pegado juntos, le vamos a agregar un dientico de ajo, y le vamos a agregar, bien bonito que no se dañe nuestra foto, le vamos a agregar el romero, romero seco, le vamos a agregar 5 pimientas, en el momento en que metemos cada pimienta en el bolsito, vamos a decir, en el nombre de Dios, alejo todos los males, en el nombre de Dios, alejo la envidia, alejo todas las personas negativas, envidiosas que quieran hacernos daños, alejo todo tipo de brujería, alejo todo tipo de maldad, bueno, faltaría una que sería, vamos a decir, alejo todo tipo de maleficio, ¿ok? en este caso, si llegó a faltar una, son 5 pimientas y cada pimienta ustedes van a decir el alejo de la envidia, ustedes van diciendo, ¿ok? bueno, luego ustedes lo van a coser, en este caso yo tengo ya la, y la voy a amarrar, yo en este caso estoy utilizando un bolsito, realmente negro, pero también lo pueden usar rojo, porque el negro, les voy a explicar, si a ustedes, a la pareja, le han intentado, o le están haciendo, o le hicieron brujería, maleficio, que se yo, el negro lo va a tapar, si el brujo le va a seguir haciendo brujería, no va a darse cuenta que tiene protección, esto lo van a guardar debajo de la cama donde duerme la pareja, ¿oyeron? siempre, si tienes problemas con tu pareja, estos son tics adicionales que les voy a dar, si tienen problemas con la pareja y tal, que tu pareja vive obstinado, que le provoca irse, o te amenaza con irse, ustedes van a agarrar una ramita de romero, y la van a poner del lado donde él duerme, ¿ok? o donde ella duerme, esto sirve tanto para hombre como para mujer, entonces, es súper fácil, súper sencillo, y ¿qué vamos a hacer con el bolsito? lo vamos a dejar acá, dentro del círculo de sal, ¿ok? recuerden que el bolsito ustedes lo pueden preparar, lo pueden coser y sellar, es importante, bien, esto lo van a velar por tres días, días, escuchen bien, por tres días, por eso, aquí les tengo ya las otras dos, que equivalen una por día, eso lo van a tratar de hacer a la misma hora, ¿ok? ahora bien, fíjense que este ritual es muy bonito, pero, como les digo, hay que tratar de realmente llevar, vamos a decir, la corazonada y la intuición, vamos a colocar nuestras manos, en este caso, las manos que dominamos, sea derecha o izquierda, y la vamos a poner así, ya vamos a acomodar aquí, y la vamos a poner así, y vamos a decir, Señor, todopoderoso, tú eres el principio y el fin, eres el Señor de señores, tu reino es eterno, el dominio y la majestad son tuyos, bendito sea tu glorioso nombre por los siglos de los siglos, Dios altísimo y creador del universo, extiende tu preocupación paternal sobre cada criatura y derramas amor y paz sobre nosotros, vengo a adorarte y me postro ante ti, por eso tú eres quien me da la fuerza y eres mi escudo ante la adversidad, mi corazón en ti confía, sé que de ti recibo toda ayuda, Padre rico en misericordia, tú eres quien nunca me dejará ni me desemparará, hoy necesito tu ayuda y por ello acudo ante ti, pidiendo auxilio en mi vida sentimental y en mi vida de pareja, protege este amor que hay entre nosotros, no permitas que ninguna persona pueda interferir en él, hemos llegado hasta aquí con esfuerzo y dedicación, somos una pareja estable y bien fundamentada y hemos luchado por nuestro amor y no quiero que las envidias, las traiciones y los celos, las infidelidades, la dejadez y el abandono nos alejen, no quiero malos deseos, las malas intenciones o malas personas que nos separen, no quiero que nada ni nadie rompa esta relación, esta pareja de amor, esta relación que tanto hemos forzado por crear, por aumentar y estabilizar día a día, por ello te suplico tu protección y custodia para que no recibamos ningún daño, Padre, y nuestra unión se fortalezca y crezca cada día, que se alejen los prejuicios, los rencores, las envidias, los falsos amigos de nuestras vidas, aleja la ira, la soberbia, los malos pensamientos y dulcifica los sentimientos de las personas que no quieren que estemos juntos y haz que acepten nuestra relación y nos comprendan, tú que eres bueno, Padre, grande, poderoso, proporcionanos ese sosiego que buscamos, que la paz y la estabilidad que ahora tenemos no sea disuelta por nadie, en especial ayudanos a solucionar. En este momento voy a dejar un espacio para que ustedes hagan su petición. Nuestro amor es sólido y no perjudica a nadie, por ello te ruego que nos conceda paz y felicidad, para que continuemos viviendo este amor que es verdadero, sincero y que nos llena a los dos. Que tú, Señor, sea nuestro centro y que nadie pueda alejarnos ni separarnos jamás. Concédanos la dicha de estar en armonía y amor, concédenos cariño y amistad, complicidad y respeto, para que nos brindemos apoyo mutuo e incondicionalmente nos ayudemos. Que nuestra familia sea bendecida con más y más amor y siempre tengamos tu ayuda. Confío con todo mi corazón en ti, Señor Dios mío. Condúcenos y guíanos por los buenos senderos y no dejes que nos apartemos de tus mandamientos y danos un corazón que te ame con toda nuestra fuerza, nuestra alma y nuestra mente. Te lo pedimos en nombre de Dios. Amén. Rezar el Padre, el gloria y el credo. Esto lo tienen que hacer prácticamente los tres días seguidos, ¿ok? Bueno, espero que les haya gustado este maravilloso ritual, ritual de protección de pareja. Los recomiendo muchísimo. Mientras que la vela se va con su viendo, ustedes van visualizando un círculo en la relación. Esto es muy importante. Realmente esto, muchas personas te dicen el ritual, que cómo es el ritual, te dicen el ritual, pero realmente no te dicen para que pueda funcionar, ¿ok? Ahora bien, mientras que ustedes ven la vela, ustedes van a como tener una meditación. Colocan una música de fondo, que los relaje, separa todos pensamientos negativos y vas a hacer y visualizar en esta llama un círculo y en el medio, ustedes se van a visualizar, ustedes dos juntos, abrazados, abrazados, queriéndose y se van a visualizar un círculo, el círculo azul, ¿ok? Ese azul va a representar la protección como un escudo, ¿sabes? Que todo lo que le vayan a lanzar no les va a tocar nada. Esto es bueno que lo repitan cada mes, si ustedes quieren, pero si ya tienen esto, lo único que tienen que hacer es prender la vela y colocarle el círculo de sal. Eso es bueno. Y vuelven a colocar esto debajo de la cama o el colchón. Yo de verdad les recomiendo este ritual, es muy bonito, es muy efectivo, los recomiendo de verdad. Pueden mandar la foto en mi grupo de Facebook, Grupo Eleonora Reina del Tarot, para interpretarlo. Otra cosa que es muy importante, lo más importante es que si ustedes ya tienen brujería, es importante que se hagan reventamientos o un trabajo más fuerte, porque esto es para las personas que están juntos, que viven juntos o tienen ya una relación ya estable y están pasando por crisis de envidia, de chisme o malentendido. Si tienen brujería tienen que limpiarse, ¿oyeron? Y luego se montan en esta protección. Cualquier duda que tengan lo dejan aquí en los comentarios. Los quiero muchísimo, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.